Mara, turda, gameyserogaming, bienvenidos a este vídeo de Far Cry 3 donde os voy a enseñar los desafíos de los Rakia los desafíos de los Rakia, como su nombre indica, son desafíos de distintas modalidades ya pueden ser defender una zona de helicópteros enemigos atacar a los vehículos en una carretera con RPG o simplemente atropellar al número máximo de enemigos en el límite de tiempo vamos a hacer este desafío, que la verdad no sé en qué consiste ah, otra cosa, los desafíos están marcados por esta estrella de color blanca y roja y cuando los hayas hecho completado, da igual, bronce, plata o oro se pondrá en blanca y negra, ¿vale? así sabréis que desafío hay que completar pantano hostil, mata a tantos enemigos como puedas con las armas proporcionadas ¿vale? nos dice la recompensa, las puntuaciones que hay que conseguir y esto es Dubisoft es que mi juego no lo tengo sincronizado con internet, así que mata a tantos como pueda para mí que esto va a ser una misión de sigilo porque si aparece el enemigo de espaldas yo prefiero matarlos en sigilo esto es una mierda lo que no lo tengo es Vale, veinte segundos. Estos de ahí son barriles de tiempo. Nos otorgarán unos segundos. ¡Me estoy arruinando! ¡Me estoy arruinando! ¡Míguese! Voy a intentar ampliar el máximo tiempo que pueda. ¡Pues ya está! Como habéis visto he conseguido la máxima Puntuación Y he conseguido las tres recompensas Que me hacían falta, ¿vale? Y ya está, esto ha sido todo Habéis visto como es el desafío Espero que os haya gustado, espero que os haya servido Si os ha gustado ese vídeo Le podéis dar al like Si os apetece podéis comentar Nos vemos en el próximo vídeo De Far Cry 3 Hasta el próximo